Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Muchachos, en esta ocasión les vengo a mostrar un programita llamado Movavi Video Editor. Es un programa que pueden usar personas que no tienen ningún conocimiento en edición de video, como personas ya sabias en el tema, ya que trae funciones avanzadas, muy interesantes y fáciles de usar muchachos. La descarga es completamente gratuita, así que pueden descargarlo para probar el programa. ¿Listo muchachos? También está para versión Mac. Los enlaces los dejaré en la descripción de este video. Una vez instalado el programita, van a ver algo así como esta interfaz. Pueden configurarlo a español, cabe resaltar. Si no lo instalaron como español, vamos a ir a configuración, idioma, español. ¿Listo muchachos? Bien, para las personas que hasta ahorita entran por primera vez al mundo de editar un video, no se me asusten, es muy fácil hacerlo. Simplemente en esta ventana tenemos en la parte superior izquierda, todo lo que es importar, transiciones, efectos, todo va a estar aquí. ¿Listo? En la parte derecha vamos a ver la vista previa de los videos o de la edición que estemos haciendo. ¿Vale? Y en la parte inferior, todo lo que es la línea de tiempo. O sea, toda la edición como tal del video que estemos haciendo va a estar aquí. ¿Listo? Bien muchachos, a ver, para empezar a editar un video ni siquiera necesitamos importar archivos. Realmente el programa trae por defecto sonidos, música, videos y fondos. Por ejemplo, podemos empezar, así para empezar a probar el programita, con videos de archivo podemos descargar cualquiera de estos videos o usar por ejemplo este que está acá que se llama Volcán. La mayoría de todas las propiedades que trae el programita, basta con arrastrarlas a la línea de tiempo y automáticamente se agregan. Igual para efectos, transiciones, todo funciona de la misma manera. ¿Listo? Vean, en este momento este video no es mío, este video venía con el programa. O sea, en este momento ustedes deberían tenerlo también en ese programita. Igualmente pueden usar cualquiera o el que deseen. ¿Listo? Vea, parece digamos como el video de un intro. Así que para poder, digamos como agregarle contenido, vamos a agregar un texto. Venimos acá a texto y agregamos por ejemplo, puedo ir aquí en todos, podemos mirar todos los que hay o yo puedo colocar aquí donde dice apertura. Voy a colocar por ejemplo este primerito que dice moderno y lo voy a arrastrar. Vean, él automáticamente se me agrega en la pista de texto. No se me asusten con lo de las pistas. Tranquilos que eventualmente van a llegar a ese punto de manejar todo eso. Tranquilos. Vamos a aumentar aquí con el zoom, por ejemplo, y vamos a mirar cómo quedaría. Démosle la barra espaciadora me va a play automáticamente. Vean. ¿Sí ven? Sin embargo, el inicio de este video, vemos que automáticamente se ve así. Pero eso no se ve presentable. Lo ideal sería que haya una transición inicial. Yo puedo colocar una transición de estas, pero esa transición no se me coloca al inicio. Esas transiciones son entre video y video. O sea, si yo este video, control C, control V, vean. Aquí tengo dos videos. Aquí se me agregaría una transición. Una transición entre dos videos. En este caso, por ejemplo, voy a eliminar esto. Voy a colocarle aquí, voy a darle click y le voy a dar aquí donde dice propiedades del clip. Y vean, aquí tenemos la velocidad, o sea, velocidad rápida o cámara lenta, y lo que es la fusión de entrada. Por ejemplo, una fusión que tenga de 0,5. Al inicio, ya aparece negro. Y si le damos play con la barra espaciadora, vean, va a haber una transición de negro al contenido. Bueno, aquí acabó el video, por ejemplo, pero esto continuó. Entonces, voy a poder reducir la animación. O lo mismo, damos click a la animación, propiedades del clip, y aquí tenemos lo que es la duración, la velocidad de la animación, entre otras propiedades, como lo que es el texto. Si quieres modificar el texto, doble click y modifíquelo, papá. Es muy sencillo, ¿listo? Vean, entonces ya tenemos una especie como de intro, muy fácil de usar, muy sencillo. Y ahí acaba, por ejemplo, si yo quiero, puedo finalizarlo, por ejemplo, acá. Digamos, por aquí, le puedo dar recortar, y así yo puedo como cortar el video en varios fragmentos, para poder eliminarlos. ¿Listo? Si quería que eso también tuviera música, podemos aquí donde dice importar, colocar lo que es la música. Vean, todos son canciones que son libres. O sea, vienen por defecto con el programa. Yo puedo, por ejemplo, darle click a esta opción para que me descargue esta canción, o también puedo usar efectos de sonido. Por ejemplo... ¿Sí? Efectos de abucheo. Son efectos, estos ya son efectos, mientras que esto... Que esto es música. ¿Listo, muchachos? Vean, por ejemplo, esta ya está descargadita. Vamos a usarla. Y vean, yo aquí, por ejemplo, cuando finalice esto, le puedo dar también recortar a la canción, suprimir. Y así todo me queda en el mismo click. ¿Sí ven? Sencillo. Ahora sí podemos empezar, digamos, con trayendo otros videos, para ver qué más podemos hacer. Si deseamos como tal traernos los archivos, tendríamos que ir aquí donde dice importar. Vamos a la carpetica de nosotros, y podemos arrastrar nuestros archivos al programita. ¿Sí? Bueno, también podríamos, obviamente, darle click en añadir archivos, y elegir el archivo que queremos importar. ¿Vale? Bien. Siempre en contenedor está todo lo que hemos importado. ¿Vale? Para que tengan en cuenta. Aquí vamos a importar música, imágenes, videos, todo lo que usted quiera traer para crear su video. Si usted quiere incursionar en el mundo de YouTube, o si usted quiere hacer videos de cocina, videos educativos, todo eso lo podemos hacer con este programita. Ahora, por ejemplo, vamos a arrastrar este video, por ejemplo, de limonada cerezada, y lo voy a poner aquí. Y, vean, voy a cortarlo para que no sea tan largo, ya que, pues, para el ejemplo no requiere un video tan largo. Y, vean, aquí ya tenemos dos videos. Lo que yo les decía de la transición. Yo puedo colocar aquí, por ejemplo, una transición fundida, o, bueno, realmente hay muchísimas transiciones de todo tipo de efectos. Vamos a darle fundido, y en este caso creo que me sería más prudente usar esta de fundido a negro, porque él está en llamas. Hola, hola. Y luego inicia el video. Bueno, para este caso, esta canción, esta música, o en este caso, este sonido que tiene este video, no es necesario. Yo puedo darle click y puedo darle suprimir para eliminarlo. Control-Z, o acá en esta opción de deshacer, también podría darle click derecho, separar audio. Así el video y el audio son completamente independientes. Y yo puedo eliminar el audio. ¿Listo, muchachos? Ahora, esta transición que está acá, yo puedo también darle doble click y ajustar su tiempo, que no sean dos segundos, sino que sea un segundo, por ejemplo. Vean. ¿Listo? ¿Sí ven? Las transiciones igual, vean, como vimos, podemos darle click, suprimir, y traer otras acá, vean, arrastrarla y llevarla aquí. También hay una opción muy interesante, que es esta de aquí, que es que me agregue transiciones aleatorias. O sea, en este caso, aleatorias de todo, pero yo puedo elegir una también. ¿Sí? Sin embargo, usar transiciones aleatorias, aceptar, y él me agrega una transición X. No sé cuál me agregó. Miren. ¿Sí ven? De todas las que tiene, él elige una. ¿Listo? Bien, hasta ahí vemos que lo que son transiciones, textos, lo que es importar, es muy simple, es muy sencillo. Ahora sería, por ejemplo, manejar lo que serían los filtros. Por ejemplo, este videíto, digamos, por aquí voy a recortarlo, este intro, que es el inicio, le voy a colocar un efecto. Yo puedo ir aquí donde dice filtros, y puedo elegir cualquier tipo de filtro. Bueno, aquí estoy en artístico. Si miramos en todos, hay cualquier cantidad de filtros. Por ejemplo, entre ellas, vamos aquí donde dice destacados, vea, por ejemplo, esos avioncitos, yo se los puedo colocar. Miren. Si quieren así, pues es un filtro, ¿no? O sea, es un efecto que trae para colocar el video. Aquí me coloco una estrellita, sin embargo, recordemos que yo puedo entrar a configuración del clip y aquí dice efectos aplicados. Siempre que queremos modificar alguna propiedad de un clip, vamos a ir a esta opción de acá y aquí tenemos efectos aplicados. Esta opción de efectos aplicados también podemos acceder con esa estrellita que aparece aquí, vea, esa estrellita. Al darle clic, automáticamente llegamos acá. Vamos a eliminar esos efectos aplicados y podemos añadir otro, mucho más interesante. Por ejemplo, ese enfoque movimiento o lente rota, que se usó mucho tiempo en YouTube, en los videos famosos. Miren, ese efecto ya. ¿Sí vieron? Bueno, no sé si lo vieron, vea. No lo voy a volver a reproducir, devuelvan el video si quieren. ¿Listo muchachos? Vemos que los filtros, así como todo lo que queremos agregar, solo es arrastrarlo al video que queremos trabajar. Es muy simple manejar lo que son filtros, transiciones, textos y stickers. En este caso, los stickers bastan con colocar, por ejemplo, un corazoncito. Mírenlo acá. Podemos reducir su tamaño. ¿Sí? Y pues es un sticker. Solo va a aparecer ahí. Si usted quiere que ese sticker haga algo, o sea, que no se porte ahí como si fuera una imagen, sino que haga algo, vamos a empezar a usar opciones avanzadas, entre comillas. Realmente es muy fácil hacerlo, muchachos. Esta opción que aparece acá no son ajustes, son más efectos o más herramientas para usar. Lastimosamente el video no creo que me dé para explicarles una por una cómo funciona todo, pero sí las necesarias o las más básicas. O bueno, las interesantes. Por ejemplo, animación. Y ese corazón yo lo puedo animar. Por ejemplo, que haga, no sé, esto, o esta, esta mejor. Yo la voy a arrastrar, se la voy a colocar al corazón. Nótese que ahí aparece una flechita indicando en qué momento quiero que haga esa animación. Yo la coloco, por ejemplo, aquí y vamos a reproducir. Mira el corazón, mira el corazón. No sé si ve el corazón, pero bueno, ahí está el corazón, míralo. Es una animación, vea, uy, míralo ahí. Sí, esa es una animación como tal. Están todos estos tipos de animaciones. Igualmente, pues si ustedes quieren ya probar, aquí están los fotogramas. Estos fotogramas, ustedes pueden cogerlos y modificarlos. Así pueden modificar como tal la animación. Si desean eliminar, vamos a darle clic derecho a un fotograma, eliminar todos los fotogramas claves y así podemos volver a agregar una animación. ¿Listo? ¿Vale? Aquí en fácil podemos agregarla. Ya si usted quiere, avanzado y empiece a agregarla usted a su gusto. ¿Listo? Sin embargo, bueno, siempre es mejor usar las que vienen por defecto. Pero bueno, de eso ya depende de su nivel de edición, ¿no? Y paciencia. Bien, muchachos, eso en cuanto a animación. La estabilización de video, pues es algo que no les voy a mostrar porque pues es muy simple. Eligen el video que quieren estabilizar y le dan estabilizar. Yo le he usado y me parece muy potente, me parece muy interesante, ya que no me modifica tanto el video. Me lo deja bien bonito y bien estético. Y estabilizado, ¿no? Cabe resaltar. Ahora, otra cosita que pueden usar mucho en sus videos es lo que es el logotipo. Vamos a darle clic en Logotipo, Añadir Logotipo y vamos a elegir, por ejemplo, su logo. En este caso, el mío sería este, ¿cierto? Lo agarramos por acá, véalo aquí, por aquí. Miren este logotipo, ¿cierto? Para modificar este logotipo, básico, o sea, sencillo, simplemente tenemos que elegir la capa que se me acaba de crear, que en este caso es una pista. Damos clic donde yo le he dicho siempre que es Propiedades del clip y aquí dice Efectos Aplicados. Aquí está Imagen en Imagen. Doy clic y aquí está vea todas las posiciones que puede tener. Por ejemplo, acá si quieren una marca de agua, entre comillas, solo que no tienen la, ¿cómo se llama? La opacidad. Vamos a colocar una parte inferior, vamos a ajustar su tamaño, vamos a colocarlo más abajito, digamos ahí, y ahora sí, de nuevo Propiedades del clip, vamos a modificar lo que sería la opacidad. Digamos ahí, que sea como una marca de agua, vean, ¿sí me hago entender? Si quieren de nuevo, Efectos Aplicados, Imagen en Imagen, y podemos colocarlo como Superposición. Si lo notan aquí, por ejemplo, aparece en todo el video grande. Esto se usa mucho si quieren proteger su video, no sé pues dónde lo van a subir, pero para protegerlo completamente de copyright, pues lo harían así, ¿sí me hago entender? O como una versión gratuita de su video, lo podrían poner. ¿Listo? Bien muchachos, eso en cuanto al logotipo, que es muy interesante. Recuerden que la cámara rápida o cámara lenta, si bien acá me dice cámara lenta, ¿cierto? A mí me gusta más personalmente usarlo aquí. Propiedades del clip, velocidad. Me siento mucho más libre al usarlo. Recordemos que si trabajamos una velocidad del 50%, significa que el video se va a demorar el doble, ya que está a la mitad de la velocidad. Está a la mitad. Y el sonido va a ser un poco así. O si aumentan la velocidad, pues se va a reducir la duración del video. Esta velocidad se usa mucho para encajar el video a la voz. O sea, usted está explicando, por ejemplo, en este momento yo estoy explicando algo, pero si mi explicación es muy larga, entonces yo dejo el video con una velocidad más lenta. Así puedo encajar el video con el audio. ¿Sí me hago entender? Eso es como un tip, por decirlo así, para que prueben. ¿Vale? Bien, muchachos, miremos aquí en propiedades y miremos, bueno, más herramientas realmente y miremos qué otra cosa podemos usar. Por ejemplo, el clave de cromo. A ver, muchachos, esto cómo se los explico fácilmente. Digamos aquí, vean, vamos a borrar todo esto. Borremos estos dos, borremos esto y borremos el logotipo. Digamos aquí, vamos a enfocarnos en esta transición. Vean, tenemos un volcán, bueno, un efecto así tierra agrietada y aquí pasamos a un video de Sandy Tips, ¿cierto? Creo que está muy rápido. Vean, es una transición muy rápida, de pronto es una transición hasta feita y las transiciones que ustedes ven aquí, por ejemplo, puede que no cumplan sus expectativas. Entonces, yo voy aquí en importar y yo aquí tengo un video que se llama transición. Bueno, leí doble clic, pero no, lo ideal sería arrastrarlo. Notes, en este caso, yo puedo arrastrarlo aquí porque tengo, perdón, pero yo voy a eliminarlo. Yo aquí tengo dos pistas de video. Voy a eliminar esta pista. Aquí solo tendría una pista de video que sería normal en ustedes. Yo, por ejemplo, voy acá a importar, voy a traer una pista de video y si yo la quiero colocar acá arriba, se me agrega al lado, cosa que yo no quiero, yo creo que esté arriba. Simplemente doy clic aquí, añadir pista de video y ya puedo arrastrar mi video arriba. Uy, cogí el audio. Mi video arriba, vean. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden añadir tantas pistas de video como quieran, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Voy a alargar este video, recordemos que yo lo recorté, igualmente lo puedo alargar, no hay ningún problema y listo. Miremos qué es esto. Miren el video, por favor. ¿Sí? ¿Qué es eso? Esa es una transición que pueden descargar. Hay un canal en YouTube muy bueno, pues bueno, él tiene muchas transiciones. Ojalá, espero de todo corazón que sean propias de él, que sean legales. El enlace lo dejo en la descripción de este video para que descarguen transiciones como estas. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Aquí donde dice clave de croma vamos a elegir el color con este contagotas vamos a elegir el color verde. ¿Sí? Al elegir el color verde él me elimina ese color de ese video y yo puedo hacer esta transición. Por ejemplo, voy a colocar aquí. Nota que este video está encima de estos dos, así que este video me va a tapar estos dos. Pero como yo le acabo de eliminar un color, mira el efecto que queda. ¿Sí viene esta transición tan bonita? Eso es una transición que usan mucho en la actualidad algunos youtubers o bueno, creo que todo el mundo la usa. Así se hace, es muy sencilla de usar y bueno, transiciones es lo que hay realmente. Por ejemplo, cuando yo descargué esta, ese archivo que descargué venía con todas estas. Solo un video venía con todas estas y él tiene como 100 videos, o sea que son muchísimas transiciones que pueden usar. Así que su imaginación es el límite, muchachos. Usen la transición y con el clave de croma podemos eliminar eso. Recuerden que si el efecto no se ve muy bonito que digamos, si eliminó el color, por ejemplo, vean este verde que aparece acá todavía, pueden empezar a modificar lo que es la tolerancia, ¿sí? O el ruido, bordes o la opacidad para mejorar el efecto. Eso ya pues depende de cada resultado. ¿Listo, muchachos? Bien. Por último, ya sería manejar lo que son los efectos o la edición de audio, porque así como tenemos edición de video, también tenemos edición de audio. Así rápidamente para verla, por ejemplo, voy a empezar aquí como, ¡ah! ¡Qué vergüenza con Sandy! Pero, este, el de Buñuelos. Por ejemplo, miren, ella habla. Hola chicos y chicas, ¿cierto? Ella está hablando ahí. Si yo le coloco, por ejemplo, efectos de sonido, voy a reducir este acá, tenemos lo que es el ecualizador, pues, que todos conocemos, que yo nunca lo uso porque no sé usarlo, realmente soy indonante en este tema, pero lo que es la eliminación de ruido es interesante. Si usted está grabando videos y el micrófono suyo está creando con un de fondo, sí, un ruido de fondo, esta eliminación de ruido que es muy buena, lo va a quitar y le va a mejorar la calidad a su audio, ¿sí? Ahora, también efectos de audio podemos trabajar. Aquí efectos de audio podemos trabajar, por ejemplo, un tono alto, un tono alto, este de aquí. Y ahí parece que hablará Yuya. O sea, la voz queda toda el gaitica, ¿sí? Como las ardillitas, pero bueno, también podemos manejar un tono bajo. Si me hago entender que pueden usar esos efectos de sonido en fragmentos de su video. Si cometieron un error, entonces ustedes, ¡ay, qué bruto soy! Pueden colocarlo con ese tipo de efecto, ¿sí? O por lo menos lo usan mucho los youtubers en ese caso o si usted quiere usarlo pues en su campo, no hay ningún problema, lo pueden usar muy fácilmente. Igualmente, hay muchos tipos de efectos, radio, teléfono, hay de todo, que los invito a que lo prueben, ¿vale? Y por último, lo que sería la detección de ruido. Esta detección, perdón, de ritmo. Esta detección de ritmo, lo que me va a dar, por ejemplo, voy a darle a este video, pero más cortico, si no se me queda ahí colgado, se demoraría mucho, perdón, por no reducir aquí el zoom, selecciono el fragmento que quiero eliminar y suprimir, ¿listo? Bien, a este, por ejemplo, bueno, pronto un poquito más largo, le vamos a darle detectar compás, él va a detectar y él me va a colocar aquí, vean, estos punticos que aparecen aquí, me los va a colocar como tal para indicarme dónde yo debería, digamos, como aprovechar esos espacios para hacer algo. Realmente, cuando, por ejemplo, hay un tono muy alto en el video, él va a colocar ese puntico, así mismo yo puedo colocar una imagen o un video acorde a lo que salga en el video, por ejemplo, si es un video musical, cuando va a empezar un tono fuerte del video, ahí podemos colocar una imagen o un video interesante, ¿sí? Nótese que si estamos haciendo, por ejemplo, un video familiar, podemos aprovechar la canción de fondo para mostrar algo más interesante, más interactivo con la canción. Así que, bueno, pruébenlo ustedes, realmente, vamos a agregar aquí, por ejemplo, cualquier cosa para poder probar, cuando yo muevo, por ejemplo, este videito, él se me va a acercar a ese compás, vea, a ese puntico, ¿sí me hago entender? Lo que me hace, pues, más interesante todo, listo. Si yo quiero, podemos clic derecho, quitar todos los compás y listo, muchachos, como si no hubiéramos hecho nada, ¿vale? Muchachos, como vemos, es muy interesante, ya para finalizar, tenemos el cómo guardar y cómo exportar, así de sencillo es, muchachos, simplemente para exportarlo, podemos ir a exportar, exportar video, podemos literalmente exportarlo en cualquiera de esos formatos, yo les hablé, por ejemplo, si miramos aquí en avanzado, qué es el formato H.264, cuando optimizamos un video, el enlace lo dejo en la descripción de este video, que es para reducir el peso del video, qué es el formato H.264, bueno, el código, sin embargo, no requieren saber nada de eso, vean, aquí simplemente eligen MP4, calidad buena, que es buena, y le dan iniciar, cuando le dan iniciar, automáticamente se va a exportar en esta carpeta, ustedes le dan examinar y cambian la carpeta a donde quieran que se exporte ese video, simple y sencillo, muchachos, ahora, si quieren una canción, o sea, que sea la canción de fondo normal a que se exporte, o sea, quieren eliminar el video, ¿sí? para dejar solo la canción, solo la música, pueden aquí exportarlo a MP3, si lo quieren para un dispositivo específico, podemos manejar aquí tablets o celulares o televisores, ¿sí? o si usted quiere ir más allá y subirlo directamente, digamos, a una red social, podemos manejar aquí para que se suba directamente a YouTube, ¿listo? fácil y sencillo, muchachos, ahora, al guardar, por ejemplo, si yo usé videos de muchas carpetas, digamos, aquí usé, digamos, este video, de esta carpeta, usé esta transición, de otra carpeta, usé otras cosas, yo le aconsejo que al finalizar su proyecto, lo guarde como un proyecto portátil, al guardarlo como un proyecto portátil, vamos a ir, por ejemplo, aquí en escritorio, vamos a crear aquí una carpeta, no importa el nombre, ¿sí? al guardarlo aquí, lo voy a dar guardar, miremos un momentico qué fue lo que me creó, nuevo proyecto, vea, él me dice media y aquí él me coloca todos los archivos multimedia que yo he usado, porque es que si yo dejo este video aquí, lo de archivo, guardar proyecto nomás, él me guarda solo el archivito, como tal un archivo editable, pero los videos que yo usé o las imágenes o las canciones que yo usé van a estar esparcidas por el computador, si yo me llego a llevar el archivito a otro computador, pues no voy a poder editar el video, ya que no tengo esos videos o las canciones, mientras que si lo guardo de esa manera de guardar proyecto portátil, yo puedo llevarme, ¿dónde es que lo guardé? yo puedo llevarme toda esta carpetica y con esa carpetica me voy a arrastrar automáticamente todos los archivos que yo estoy usando en esta edición, recordemos que solo se guarda de esta manera al finalizar el proyecto, cuando usted ya quiere guardar el proyecto por si más adelante desea modificarlo de nuevo, del resto, archivo, guardar proyecto muchachos, ¿listo? muchachos, como vemos es muy fácil de usar, es muy interesante, yo le aconsejo que lo descarguen, lo prueben, recuerden que probar es completamente gratis, ya si desean usarlo, pues le aconsejo pues por obvias razones que hagan la compra del programa para que manejen un software completamente legal, si no estoy mal manejen licencia vitalicia, una sola compra, disfruto el resto de su vida por decirlo así, ¿listo? muchachos, espero que tengan un excelente día, les recuerdo que el conocimiento es para todos, les hablo Dustin Hurtado y bueno, hasta luego, nos vemos en un próximo video, jajaja. Chau.